Duérmete y clave, que el caballo no quiere beber. Duérmete, rosas, que el caballo se pone a llorar. Leila, 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 Leila... Se apareció, se apareció y en un insueño De infidiendo mi alegría Dios mío cuánto me acuerdo Yo me acuerdo maquería Si grande fue mi sospecho Más grande fue mi armonía Cuanto diperte del sueño Y yo vi que era mentira ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Ale! Por Dios, Arcade Mayor No pegue a usted a los ladrones ¿Por qué usted tiene en una niña? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Que hay, Marcello, corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y yo seré como la mimbre Que yo seré como la mimbre Si aunque cien años yo te dudé Y yo seré como la mimbre Ay, que la bambuleía el aire Pero se mantiene firme Pero se mantiene firme ¡Canta! Su una noche de gran soledad Se en mi mente yo me puse a soñar En una amargura negra Mi dono en mi cuerpo una amargura negra Mi dono en mi cuerpo una amargura negra Y yo me puse a soñar Y yo me puse a soñar ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! Dile a Dios que me muera Pa' quitarte un enemigo Pa' quitarte un enemigo Mientras que sigas viviendo Te juro que te maldigo Que juro que te maldigo Si esto no está bien Y eso no se hace Y con el mayor Con el mayor en el higiri 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 ¡Vale!